Después de una sesión de consejo que hemos tenido temprano, nos encontramos aquí en lo que es una sesión del Comité de Seguridad Ciudadana que como bien conocemos todos, venimos desarrollando desde el primer día de la gestión todos los días viernes. Hoy va a ser una sesión un tanto atípica. No vamos a tomar acuerdos ni decisiones como lo venimos haciendo viernes a viernes. Dicho ese paso de manera extraordinaria, recibimos al señor Ministro del Interior el día martes de la semana y con lo cual podemos decir que orgullosamente tenemos dos sesiones del Comité de Seguridad Ciudadana en una semana. Leía durante los últimos días en el diario El Comercio que el Congreso acaba de aprobar una norma para sancionar a los alcaldes que no citan a Comisión de Seguridad Ciudadana. Me pareció una cosa pues absolutamente lejana a lo que nosotros vivimos aquí en Miraflores. Y también es lejano porque tenemos con esta 85 sesiones del Comité de Seguridad Ciudadana pero que se van plasmando en frutos, que es lo que nos convoca el día de hoy a tener frutos como es la entrega de esta unidad de rescate que estamos teniendo delante de nosotros. Pero como quiera que las reuniones de esta naturaleza tienen cierto formalismo le voy a pedir a la señorita Secretaria General del Consejo se sirva a tomar lista para instalar formalmente la sesión y esta sesión, como les decía hace un momento, será una sesión distinta, una sesión más festiva que de toma de acuerdos o de decisiones. Señorita Secretaria General, por favor, en ese orden de ideas, sírvase pasar la lista del caso. En representación del Secretario Técnico del Comité, el Subgerente de Serenazgo, señor Augusto Vega García. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de la Comisaría de Miraflores, Comandante PNP, Néstor Pite Herrera. Comisario de Lima Sur de Turismo, Jorge Alberto Chapiana Payano. En representación del Comisario de San Antonio, el Capitán Leopoldo Niño de Guzmán. Comisario de la Comisaría de Mujeres de Lima, Mayor PNP, Shirley Asto Vargas. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, 28 Teniente Brigadier, Javier Erken Bosma. Juez de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, doctora Adela Juárez Guzmán. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Hay quórum, señor alcalde. Muy bien, entonces con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión y también aprovechamos para saludar al Brigadier Luis Paredes Chávez, que se encuentra a mi derecha. Él es el Vicecomandante de la 24 Comandancia Departamental Lima Sur y que representa a la máxima autoridad en este momento para la recepción de la unidad de rescate que tenemos al frente de nosotros. Bienvenido y bienvenidos también todos los miembros del Cuerpo de Bomberos. También le damos un saludo cariñoso al padre Armando Nieto, que ha tenido la gentileza de estar esta mañana con nosotros y que va a bendecir la unidad de rescate. Muy bien, entonces continuamos nosotros con el programa que tenemos. Saludamos la presencia del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Señor Brigadier CBP Luis Paredes Chávez, Vicecomandante de la 24 Comandancia Departamental Lima Sur, en representación del señor Comandante General del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Señor Teniente Brigadier CBP Javier Erken Bosmans, primer jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, número 28. Señoras regidoras de la Municipalidad de Miraflores, reverendo padre Armando Nieto Vélez, vicario de la parroquia Virgen de Fátima. Señores miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, distinguidos miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, señores presidentes y miembros de juntas vecinales, vecinas, vecinos, damas y caballeros. A continuación se procederá a la bendición de la nueva unidad, a cargo del reverendo padre Armando Nieto Vélez, vicario de la parroquia Virgen de Fátima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, tú eres el origen y la meta de nuestras vidas. Te reconocemos también como camino verdadero. Bendito seas, Señor, porque nos permites que con la ayuda de la ciencia y de la técnica tengamos medios y vehículos, no sólo para trasladarnos de un sitio a otro, sino sobre todo para el servicio de la comunidad en casos de peligro y riesgo. Te pedimos sensatez, cordura, buen ánimo, generosidad, para saber usar y conducir este vehículo que hoy pones en las manos de la Compañía de Bomberos Miraflores, número 28. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Voy a proceder ahora a la bendición del nuevo vehículo. El reverendo padre Armando Nieto Vélez, vicario de la parroquia Virgen de Fátima, procede a la bendición de la unidad de rescate Iguan, adquirida por la Municipalidad de Miraflores y entregada a la Compañía de Bomberos Miraflores, número 28. El aplauso para esta nueva unidad, por favor. A continuación, hará uso de la palabra el señor Teniente Brigadier CBP Javier Erken Bosmans, primer jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, número 28. Buenos días. Señor alcalde Jorge Muñoz Wells, señores regidores de la Municipalidad de Miraflores, señoras y señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana de Miraflores, señores oficiales generales, oficiales superiores, oficiales y personal subalterno del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, vecinos miraflorinos. Esta mañana tengo el honor de representar como jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28 a un grupo humano el cual considero un equipo profesional de mujeres y hombres que voluntariamente con su esfuerzo, sacrificio de tiempo personal, familiar y en muchos casos laboral, se entregan en cada emergencia que les toca atender por los vecinos de nuestro distrito. Es hoy día, señor alcalde, que los bomberos miraflorinos venimos motivados a la entrega de una nueva unidad, acompañados de quienes para nosotros son un ejemplo a seguir de dedicación y esfuerzo por mejorar nuestra capacidad operativa y profesional en beneficio de nuestro distrito. Me refiero a los oficiales generales y ex comandantes de la Compañía Miraflores 28 que hoy se encuentran presentes como señal del compromiso de todos los bomberos miraflorinos por nuestro distrito. Una mención en especial al comandante Martín García Mesones, que me antecedió en la comandancia de la Miraflores 28 y que fue quien inició las gestiones con la municipalidad y los vecinos para que esta nueva unidad hoy sea una realidad. Quiero hacer una breve reseña de la unidad rescate 28 que hoy está permitiendo a la municipalidad que los bomberos miraflorinos podamos reemplazar. Me refiero a la rescate marca Mitsubishi del año 1986 que fue donada por el gobierno japonés en los años 90 después de haber sido dada de baja en ese país. Esta unidad fue inicialmente asignada a la compañía de bomberos La Molina 96 y hace aproximadamente 10 años que el Comando Nacional creyó conveniente debido a la cantidad de requerimientos de una unidad de rescate en Miraflores que ésta se transfiriera a la compañía de bomberos Miraflores 28. El año pasado tuvimos la mala suerte que esta rescate fuera impactada por un vehículo camino de emergencia ocasionando la volcadura de la unidad sin daños personales que lamentar pero sí daños importantes en la rescate que la dejó fuera de servicio. En ese momento es que no estuvimos solos y fue usted señor alcalde que nos apoyó al 100% con los talleres de la municipalidad para en muy pocas semanas tenerla nuevamente operativa en servicio para los vecinos mostrándonos una vez más su compromiso con la labor que realizamos el día en día a día. Al personal de bomberos de la compañía Miraflores 28 quiero decirles que no se olviden que somos un equipo profesional que día a día tiene que estar preparado para los retos que el destino nos ponga en el camino y que la entrega de la nueva unidad de rescate y los nuevos equipos con tecnología de última generación nos compromete una vez más a redoblar esfuerzos por ser profesionales para complementar con preparación técnica los nuevos equipos entregados reafirmando así nuestro compromiso con la municipalidad y con nuestros vecinos. Finalmente, señor alcalde, tengo que agradecer en su persona a todo el personal de la municipalidad que de alguna manera trabajó en este proyecto y a los vecinos representados aquí el haber creído y confiado en los bomberos en haber apoyado una vez más mediante el presupuesto participativo la labor que realizamos de forma voluntaria. Créanme que la nueva rescate 28 estará en la medida de nuestras posibilidades los 365 días del año en servicio para darle la seguridad y confianza a nuestros vecinos que tienen en su compañía de bomberos Miraflores 28 que tienen a su compañía de bomberos Miraflores 28 velando por ustedes. Muchas gracias. A continuación, para uso de la palabra el señor brigadier CBP Luis Paredes Chávez vicecomandante de la 24 Comandancia Departamental Lima Sur en representación del señor comandante general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Gracias, buenos días señor alcalde señores del comité presentes en la mesa señores comandantes de la Miraflores 28 y vecinos milaflorinos antes que todo traigo el saludo del comandante general Antonio Zavaladeo comandante general del Cuerpo de Bomberos y el comandante Alfonso Panizo jefe departamental Lima Sur que por motivos de viaje no ha podido estar presentes de parte de ellos solamente adicionar al agradecimiento del comandante Javier un par de conceptos que todos los excomandantes de la compañía nos mantiene vigentes uno es resaltar como esta gestión de la municipalidad está constantemente fortaleciendo la seguridad ciudadana no solamente tratando de reducir y eliminar el tema delincuencial en nuestro distrito sino también fortaleciendo la capacidad de respuesta del brazo operativo creemos más importante que tiene la municipalidad que es el Cuerpo de Bomberos para enfrentar emergencias tipo accidentes incendios y por supuesto fenómenos naturales hace 34 años que no hay un terremoto en Lima o más esta es una excelente herramienta que va a permitir a los bomberos del distrito poder ayudar a los ciudadanos esta herramienta va a ser utilizada por vecinos el Cuerpo de Bomberos es una y las compañías son organizaciones vecinales compuestas por miraflorinos que viven alrededor de este parque y son ellos los que van a utilizar esta herramienta para poder salvar a más vecinos miraflorinos en el caso de estos eventos que les estoy mencionando gracias señor alcalde por respetar la voluntad de los vecinos a través de la del presupuesto participativo esto es un tema importantísimo que esperamos otras municipalidades también realicen la mayoría de personas que están en la primera fila son excomandantes de la compañía y a todos nos consta como la municipalidad de Miraflores siempre ha estado a la vanguardia del apoyo a su municipalidad dio un salto enorme en la gestión del alcalde Fernando Andrade cuando por primera vez en la historia del Perú una municipalidad generó un apoyo directo y masivo que permitió saltar las barreras de la operatividad con respecto a otras compañías nuevamente la municipalidad de Miraflores se mantiene a la vanguardia no solamente con la entrega de esta unidad de rescate sino viene de atrás con una unidad de agua que hemos adquirido que hemos recibido de ustedes hace un par de años y estamos a la tremenda expectativa con la unidad de escala que viene en abril del próximo año también lograr en esta gestión y con y gracias al presupuesto participativo que usted ha respetado y eso nos pone también en el en un sitial y un compromiso tremendo que no va a ser defraudado por este cuartel para mantener la operatividad que comentaba el comandante Erken los 365 días del año con todos sus efectivos para beneficio completo y total de la comuna Miraflorina muchas gracias a nombre de todos los miraflorinos del cuerpo bomberos y la 24 jefatura departamental por la oportunidad que usted que nos da de salvar más vidas buenos días a continuación señoras y señores hará uso de la palabra el señor alcalde de Miraflores doctor Jorge Muñoz Wells muy buenos días con todos y con todas señor brigadier de la compañía de bomberos del Perú Luis Paredes Chávez vicecomandante de la 24 comandancia departamental de Lima Sur en representación del señor comandante general del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú señor teniente brigadier Javier Erken Bosmans primer jefe de la compañía de bomberos Miraflores número 28 señoras y señores regidores de la municipalidad distrital de Miraflores reverendo padre Armando Nieto Vélez vicario de la parroquia tanquería de la virgen de Fátima señores miembros del comité de seguridad ciudadana de Miraflores que hoy celebra nuestra reunión número 85 y que dentro de este marco estamos entregando esta hermosa unidad de rescate distinguidos miembros del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú señor Martín García Mesones con quien iniciamos el trabajo de traer esta unidad a Miraflores vecinos y vecinas miraflorinos damas y caballeros hoy es un día de fiesta sin duda es un día de alegría es un día en el que se cumple un sueño que es parte de las cosas que estamos realizando nosotros para ser cada vez más una comunidad segura trabajamos en los temas de seguridad ciudadana pero vamos más allá de los temas de seguridad ciudadana estamos trabajando muy intensamente en lo que se refiere a una seguridad humana buscamos que las personas se sientan dignas sientan que tienen esa libertad de sentirse protegidos en el distrito de Miraflores y eso nos hace tomar este tipo de compromisos hoy dentro de unas horas aproximadamente dentro de una hora y media vamos además a seguir prolongando este día de fiesta vamos a recibir una certificación como comunidad segura eso se realizará como dije en una hora y media más aproximadamente en el museo de la nación en San Borja dentro de un marco de celebraciones de comunidades seguras y esta es una certificación que recibimos del extranjero ¿por qué recibimos esta certificación? porque trabajamos en conjunción con los actores de la sociedad civil con la policía nacional con los bomberos tenemos una visión transectorial que nos permite un trabajo continuo un trabajo que busca que en muchos aspectos si no en todos estemos absolutamente con esa visión de seguridad en ese orden de ideas hoy estamos muy orgullosos de poder entregar una unidad de rescate que es un ejemplo si nosotros vemos la unidad de rescate podríamos pensar que es un camión para apagar justamente incendios pero es algo que es todavía más importante a nuestro juicio como su nombre lo dice es una unidad que está preparada para rescatar personas que han sufrido algún tipo de situación de emergencia tenemos un resucitador ahí adentro además esta unidad que tiene una serie de compartimientos y casilleros especiales tiene un elemento para poder abrir vehículos que estén siniestrados o que hayan sufrido un choque entre las cosas que yo he comenzado a notar que tiene por ejemplo esta unidad IWAN de última generación encontramos que esta herramienta de extricación que es la herramienta de extracción de víctimas que están atrapadas por la posibilidad de accidentes vehiculares podemos decir que ninguna otra unidad del medio tiene un elemento o una herramienta de extricación tan sofisticado tiene también una cámara de visión térmica denominada BULAR T4 Max para operaciones de búsqueda y rescate en incendios cuenta también con un generador eléctrico autónomo propio tiene como dije hace un momento un resucitador desfibrilador que permitiría salvar situaciones que puedan haberse dado por colapsos o por ataques al corazón pero tiene además algunas escaleras de rescate y esta unidad de rescate puede también con 1250 galones de agua apagar algunos incendios mientras que van llegando las otras unidades que tienen más capacidad o una mejor potencia entonces lo que se entrega hoy a la comunidad es algo realmente valioso hoy entregamos nosotros este recurso pero desde siempre los bomberos del Perú y particularmente los bomberos de nuestra gloriosa Miraflores 28 han entregado algo más que es su voluntad su trabajo su cariño su dedicación y su gran capacidad para hacer de esta comunidad una comunidad cada vez más segura ¿cómo no tener un compromiso con los bomberos si los bomberos desde siempre han mostrado ese gran compromiso humano esa gran solidaridad entonces seguiremos nosotros teniendo este compromiso y esta buena relación al igual que lo tenemos con nuestros vecinos organizados y con la policía nacional y con todos los actores de esta comunidad lo que nosotros queremos es que todos nos volvamos agentes de cambio y agentes de cambio para bien y que tengamos una comunidad cada vez más segura cada vez más saludable una comunidad donde la calidad de vida sea notable y notoria ese es el gran compromiso se ha mencionado también que el próximo año va a llegar una escala telescópica también con características muy particulares nunca antes vistas a manera de broma comentábamos con el comandante que lo único que faltaría pues para poder seguir complementando el trabajo con la 28 podría ser un helicóptero más adelante quien sabe bueno hay que soñar hay que volar hay que creer porque solamente soñando y creyendo se pueden lograr obras se pueden lograr tener este tipo de unidades y se puede lograr tener una comunidad mucho más transformada más segura una comunidad que todos queremos y que todos realmente vamos a seguir llevando en el corazón muchas gracias queridos amigos bomberos por el gran trabajo que hacen ustedes y hoy entregamos simbólicamente esta unidad con las llaves que voy a poner en manos del señor Javier Erken Bosman como comandante o primer comandante de la compañía Miraflores 28 mucho éxito Javier con el uso de esta unidad muy bien en presencia de las regidoras señor regidor miembros del comité de seguridad ciudadana miembros del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú de los vecinos y vecinas de Miraflores el señor alcalde de nuestro distrito doctor Jorge Muñoz Hueles ha hecho entrega de las llaves al señor teniente brigadier CBP Javier Erken Bosman primer jefe de la compañía de bomberos Miraflores número 28 de la nueva unidad de rescate IWAN adquirida por la municipalidad de Miraflores y entregada a la compañía de bomberos Miraflores número 28 señoras y señores la ceremonia ha concluido agradecemos la presencia de todos ustedes muy buenos días gracias aplausos agradecemos la presencia agradecemos la presencia agradecemos la presencia